Ya he realizado un video sobre este trackball, el Ergo M575, el Ergo M575, realmente un mouse genial, ya te he mostrado, tuve el anterior, y también es importante que te mencione esto porque ahora lo vas a ver, pero me dejó de funcionar. La razón es realmente simple, es desafortunada, pero ahora te explico. Este mouse trae esta bolita y empezó a fallar el mouse, empezó a fallar a los lados. Cuando yo lo movía de lado a lado, ya no tenía esa presión, se quedaba. Entonces recordé que en algún momento cuando iba a comprar este, en un comentario por ahí perdido del video, no mi video, otro video de otro creador, no recuerdo cuál, mencionaba una persona que le había colocado esta bolita del anterior. Esta bolita es del anterior mouse, que ya lo descontinuaron, es una lástima. Entonces recordé que la tenía, bueno al revés, es esta. Esta es la que tenía, recordé y le puse la anterior que es esta. Y ahora, ¿qué crees? Está funcionando de forma genial. Es un peso. Vamos a esto, interesante. Aquí estás viendo esta, esta bolita, vamos, la que trae, tiene un peso de 255 gramos. Si colocamos la que ahora tiene, es decir, la anterior, la antigüita, va a tener un peso de 256 gramos. Solamente un gramo, un gramo de diferencia. Y eso, y eso hace bastante diferencia. Es menos pesado este, el que trae por default este, que el anterior. Y con este, hay más agarre, porque recordé eso en los comentarios. Hay más agarre y mejora bastante las posiciones. Bueno, ya tengo música. Los vecinos parece que van a tener fiesta o demás, pero terminemos para que no desmoneticen este video. Entonces, la solución es simple. Consíguete una bolita de estas. Posiblemente hasta en Marketplace no he visto, pero consigue uno viejo, del anterior a este. Ahí tengo más videos sobre este, el anterior también. Y consigue la bolita y pónsela, o consigue una bolita semejante a este y pónsela, que pese un poco más. Ahí está, posiblemente te funcione esta solución. ¡Gracias! ¡Gracias!